Muy buenos días. Tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, celebrada esta misma mañana por videoconferencia, quiero informarles a todas las personas que nos están siguiendo de las distintas cuestiones que he trasladado al presidente del Gobierno de la Nación y al resto de presidentes de comunidades autónomas. En primer lugar, reiterar la plena lealtad de Castilla y León con el Gobierno de la Nación y con las autonomías para hacer frente a la propagación del coronavirus de forma coordinada. La Junta de Castilla y León y el Gobierno que yo presido estará a disposición y al servicio del interés de la Nación para proteger a los ciudadanos con todos sus recursos humanos y materiales. En este sentido, tengo que decir que hemos pedido al presidente del Gobierno medidas de confinamiento social, de restricción máxima de movimientos, proteger a los profesionales sanitarios y que, por tanto, necesitamos el material. Todas las medidas que tome el Gobierno en esta línea contará con el apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León. Desde nuestra comunidad autónoma, como saben ustedes, estamos implicados con todos los instrumentos que tenemos como objetivo para combatir esta pandemia y con las medidas que sea necesario aplicar. Desde Castilla y León estamos respondiendo y vamos a responder a esta situación. En segundo lugar, tengo que decir que considero oportuno recordar que el viernes el Consejo de Gobierno, a través de una carta que envíe al presidente del Gobierno de España, ya solicitamos el estado de alarma para nuestra comunidad autónoma. El presidente del Gobierno tomó la decisión de declarar el estado de alarma para todo el país. Es conveniente agradecer, por tanto, al presidente y al Gobierno de España esta decisión. Estas, desde luego, son las primeras reflexiones, pero, desde luego, es fundamental insistir en las medidas de confinamiento social, es decir, que la gente se quede en casa. Este es el principal objetivo para evitar la propagación de este virus, que todos debemos esforzarnos en cumplir esta medida y, por tanto, todos debemos incidir y poner cada uno nuestro empeño para cumplir con esta medida, que es que las personas, la gente, debe permanecer en sus casas. Por eso, le he pedido al presidente del Gobierno la restricción al máximo de la apertura de comercios, que no sean esenciales, que se reduzca el transporte público colectivo lo máximo posible y también le hemos pedido, le he pedido, que los lugares de culto sean cerrados. En este sentido, invitamos a las autoridades religiosas a que tomen las medidas orientadas para el cierre de estos lugares de culto. Vamos a adoptar medidas más restrictivas respecto de nuestra propia competencia del transporte público colectivo y vamos a recomendar a los ayuntamientos que sigan nuestra propia recomendación, que es más restrictiva que la del propio Gobierno de España. Desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando también intensamente desde el primer momento, lo saben ustedes, en distintos ámbitos, empezando, por supuesto, en el ámbito de la salud pública y en el ámbito sanitario. Hemos instado e instado, muchos presidentes han instado, la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales, incrementando los suministros. Es urgente que el Gobierno tome medidas en esta materia. Decir que Castilla y León hemos tomado nuestras decisiones, pero fue el Ministerio quien se encargó de la compra centralizada y la distribución a todas las comunidades autónomas. Por tanto, creo que es fundamental ese material que tiene que proteger a los profesionales sanitarios que están en la primera línea de defensa de las personas. Es urgente, porque nuestra prioridad son las personas. Nuestra prioridad, especialmente en una comunidad como la nuestra, son las personas mayores, porque son las personas más vulnerables y son las personas de mayor riesgo. Es necesario todos los medios posibles para aumento y atender la asistencia sanitaria. También es oportuno articular desde el Gobierno de la Nación recursos presupuestarios adicionales para las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos sanitarios derivados de esta pandemia. También les informo que he dado orden al consejero de Fomento y Medio Ambiente para la activación del nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, denominado Plan Cal. Es imprescindible para proteger especialmente a las personas que las medidas y restricciones que cumple, que establece el estado alarma, desde luego sean cumplidas. En el apartado económico y laboral he solicitado al Gobierno de la Nación el apoyo a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, a aquellos sectores especialmente sensibles al sector productivo y que puedan verse perjudicados por estas decisiones. Y tenemos que tener, como digo, una especial atención para las pymes y los autónomos, los trabajadores de estos sectores especialmente afectados. Hemos acordado esta mañana, se ha acordado que la ministra de Hacienda, en colaboración con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, se empiecen a reunir por videoconferencia para adoptar las medidas que garantice, por un lado, el aseguramiento de todas las decisiones que tenemos que adoptar y, por otro lado, para que empiecen a trabajar en un modelo económico de recuperación de nuestro país. Desde el Gobierno que presido vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y vamos a continuar pidiendo la implicación de toda la sociedad para combatir la pandemia y volver a la normalidad cuanto antes. Todas las personas, insisto, todas las personas deben actuar con responsabilidad. En primer lugar, para protegerse a sí mismas y, en segundo lugar, para proteger a los demás. Cuanto antes cambiemos los hábitos, cuanto antes nos adaptemos a esta situación, antes volveremos a la normalidad. Estamos viviendo una situación de especial gravedad y es necesario, por un lado, la solidaridad, pero, por otro lado, también la comprensión y la implicación de todas las personas de Castilla y León. Y agradezco de antemano a toda la población de nuestra comunidad autónoma a cada persona, a cada familia, a cada trabajador, su contribución para que los efectos de la pandemia sean los menores. Soy consciente de que esto va a suponer un gran sacrificio personal, social y económico. Pero también quiero expresar mi apoyo y mi reconocimiento a todas las personas que están trabajando desde el primer día y que van a poner todo de su parte, incluso su riesgo personal, para permitir que las medidas excepcionales puestas en marcha nos saquen de esta situación. Quiero hacer un reconocimiento especial a los profesionales de la sanidad. Ayer tuvimos la oportunidad de comprobar la solidaridad de las personas de Castilla y León. Pero no me quiero olvidar de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de protección civil, de otro personal como las farmacias, estancos, tiendas de alimentación, gasolineras y demás establecimientos que tendrán que estar abiertos para que la comunidad autónoma, para que España siga funcionando. También agradezco el esfuerzo a los trabajadores, a los empresarios de los sectores que van a seguir continuando con su actividad con medidas excepcionales para la seguridad. Su trabajo es fundamental para garantizar, como he dicho ya, la garantía de la distribución de los productos farmacéuticos, sanitarios, del abastecimiento de la propia alimentación. Quiero agradecer el trabajo, la dedicación de las alcaldesas y alcaldes, de las presidentas y presidentes de la Diputación, del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, su dedicación, que es fundamental también para que esta gestión sea eficaz. Y, de la misma manera, quiero agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, con quienes cuento para tomar las mejores decisiones por el bien común. Concluyo enviando un mensaje de confianza. Vamos a superar este desafío de salud pública en el plazo más breve posible y en las mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer todos juntos. Muchas gracias. A continuación, pasamos a las preguntas. Contestaré en primer lugar las preguntas, luego seguirá la consejera de Sanidad y el vicepresidente de la Junta, que están acompañándome a distancia para cumplir con las recomendaciones de los profesionales. Cuando quiera. Comenzamos, entonces. Marga Enríquez, de Radio Nacional de España. ¿Han estudiado la posibilidad de ampliar horarios de farmacias y supermercados? Consideramos que hay un horario amplio en este sentido y de lo que se trata es de que las personas de nuestra comunidad autónoma actúen con responsabilidad. Va a haber tiempo suficiente. Se garantiza el abastecimiento de los medicamentos y el abastecimiento de los alimentos. Y agradezco, vuelvo a insistir, en ese caso, por un lado, el trabajo de las personas que trabajan en las tiendas de alimentación y de las farmacias y, por otro lado, el comportamiento cívico de la población de Castilla y León. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. ¿A qué servicios de Castilla y León afectará la reducción anunciada de comunicaciones de tren y por carretera? Bueno, afectará, lógicamente, a los servicios del Estado, por un lado, del tren y autobús, de las concesiones del Estado. En Castilla y León tengo que anunciar que se publicará en el día de hoy una orden que va a establecer también una reducción del 75% del servicio de transporte, metropolitano e interurbano, con medidas de ocupación máxima de cada autobús, de un 25% como máximo de las plazas y cumpliendo las medidas establecidas para la separación entre viajeros. Vamos a recomendar a los alcaldes que tengan transporte urbano colectivo que, en la responsabilidad de sus competencias, adopten el criterio más estricto que tenemos, que decidimos, que otorgamos, que decretamos desde la Junta de Castilla y León, como digo, más estricto que el del Gobierno de España, porque hemos podido comprobar que es una medida profundamente eficaz en este sentido. Y a la población de Castilla y León, que no use el transporte público, salvo cuestiones de urgente y extrema necesidad. Continuamos. Felipe Ramos, el mundo de Castilla y León. ¿Qué le parece la actitud irresponsable de la gente de Madrid que ha venido en avalancha a Castilla y León? ¿Existe un temor especial a contagios en lugares como las Navas del Marqués, Segovia o Soria por este motivo? Bueno, lo que tengo que hacer es, o mejor dicho, insistir en el llamamiento a toda la población, esté donde esté, que se queden en sus casas, que solo vayan en cuanto a las recomendaciones que se han hecho por parte de las autoridades competentes. Creo que tenemos que mirar desde hoy hacia adelante. Y nuestra recomendación, vuelvo a insistir, es que se restrinja al máximo los movimientos y que las personas, insisto, se queden en sus casas. Es lo que se ha recomendado por todas las autoridades sanitarias, empezando por la propia consejera de Sanidad y su equipo en este ámbito de salud pública. Roberto Mayado, Onda Cero. Las medidas recomendadas por la Junta son más duras que las proclamadas en el estado de alarma. ¿Se plantean tomar decisiones más restrictivas en cuestiones como el transporte? Lo hemos anunciado. Vamos a ser más restrictivos. Hemos pedido al Gobierno de España que sean más restrictivos. El decreto de alarma no nos permite suprimir totalmente el transporte público como el interurbano y el metropolitano, como hubiera sido nuestro deseo. Lo hemos restringido al 75% y dentro de esa restricción del 75%, una restricción de ocupación solo del 25% con separaciones dentro del propio autobús, exigiendo a las concesionarias las medidas de desinfección y recomendando una vez más a la población en general que solo utilice el transporte urbano o metropolitano o interurbano colectivo en casos de extrema y urgente necesidad. Laura Ríos, Cadena Copé. ¿Con qué medio se va a controlar la entrada de ciudadanos procedentes de otras comunidades? Bueno, la comunidad autónoma lo que está es recomendando que la población se quede en sus casas. Esa es una competencia que le corresponde al Ministerio del Interior a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. ¿Qué va a pasar con los funcionarios de la Junta y de los ayuntamientos si tienen que ir todos al trabajo? ¿Van a hacer teletrabajo o se va a establecer un sistema de guardias? Mañana tienen que acudir todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León a su lugar de trabajo y mañana tendrán conocimiento de quién debe volver a su casa para cumplir con las medidas de confinamiento social y quién tiene que quedarse en su puesto de trabajo por determinarse que es de extrema y urgente necesidad. Decir en este sentido que nos estamos poniendo en contacto con ayuntamientos y diputaciones provinciales para que adopten medidas en este sentido y también que garanticen aquellos servicios esenciales tales como la policía local, los bomberos, los servicios de atención de abastecimiento de agua a la población, de electricidad, etc. Montse Serrador, ABC. ¿Qué le parece la actitud de Torra y Urcullu? Mire, yo creo que en el día de hoy no se trata de valorar a un presidente de comunidad autónoma u otro. Se trata de cerrar filas detrás del Gobierno de España. Todos somos España, todos somos Estado, todos tenemos un desafío, nuestra prioridad son las personas y todos cumplimos con ese objetivo y con ese desafío. Santiago González, de SPC Promecal, insiste en una cuestión en parte respondida. El decreto del Gobierno no suspende el transporte urbano, lo que sí había hecho la Junta. ¿Cómo queda ahora después de que ya el Ayuntamiento de Valladolid haya vuelto a la normalidad? La decisión queda en manos de los ayuntamientos. La decisión queda en manos de los ayuntamientos. Vamos a recomendar a las alcaldesas y alcaldes que tengan transporte urbano colectivo que adopten las medidas más restrictivas que hemos adoptado por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que es la medida más correcta y adecuada. Eugenio de Ávila, de El Día de Zamora. Hay mucha preocupación por los trámites administrativos. ¿Se van a alargar los plazos de entrega, de solicitudes de oposiciones, de inscripción al paro, etcétera? El decreto de alarma responde a esa pregunta. Los plazos administrativos se suspenden durante el tiempo que dure el propio estado de alarma. Raúl Mata, La Razón. Como no va a haber Semana Santa, se han planteado suspender las vacaciones escolares esos días para recuperar algo de clase presencial. Vamos a ver. Estamos hablando de 15 días. La Semana Santa empieza el, podríamos decir, técnicamente el 3 de abril. Estamos, por tanto, esperando a que veamos cómo evolucionan los acontecimientos a lo largo de estos 15 días. Y a partir de ahí ya tomaremos medidas. Estamos trabajando para todos los consejeros de Educación y, por supuesto, la consejera de Educación de Castilla y León está trabajando para ver cuáles son las medidas que se tienen que adoptar en el futuro. Tamara Hernández, de E-Radio Castilla y León. El sector del taxi está desconcertado. No sabe bien si debe o no debe salir y si se les va a pedir medidas como en Madrid, por ejemplo, con el traslado de sanitarios. El transporte, o mejor dicho, el taxi, es una competencia municipal. Tienen que ser los ayuntamientos los que tomen la decisión. A lo largo del día de hoy nos pondremos en contacto con los propios ayuntamientos para valorar esta situación y que, bueno, pues se informará, por supuesto, al sector del taxi. Manuel Rodríguez, Cadena SER. Ante las demandas de los sindicatos sanitarios de potenciar la asistencia, ¿cómo se explica la reducción de citas en el medio rural y la suspensión de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en los hospitales? Bueno, eso creo que ya es una pregunta para la consejera de Sanidad. Sí tengo que decir el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, estuvo en contacto con la ministra, él y varios miembros de su equipo, con la ministra de Administración Territorial, Carolina Darías. Desde el momento que conocimos el positivo de Carolina Darías, la ministra, él y las personas que estuvieron en esa reunión, se adoptó el criterio de que se quedaran en cuarentena en su propia casa. El consejero de Presidencia se ha hecho la prueba del coronavirus al encontrarse mal a lo largo de la tarde de ayer y ha dado positivo en coronavirus. Sí, sí, no, no. Continúe. Era solamente que antes de dar paso a la consejera le vamos a hacer una pregunta a usted. Sí. Decir que el consejero está en aislamiento en su propia casa, como digo, en cuarentena desde hace unos días y ya está aislado en su propia habitación, alejado de su propia familia. Le deseamos a él y a todos los enfermos de coronavirus la pronta recuperación. Y el resto de miembros que estaban en contacto con él, pues están, como digo, en cuarentena. Mañana lunes tendremos Consejo de Gobierno, lo haremos adoptando el criterio de videoconferencias para tomar medidas importantes que ya relataremos mañana. Bien, pues vamos con esa pregunta. Oscar, de la Agencia EFE. ¿Qué propuestas va a llevar Castilla y León a la sectorial de Hacienda? Bueno, en estos momentos está trabajando el consejero de Economía y Hacienda con todo el equipo económico, el consejero de Empleo e Industria, el consejero de Agricultura y Ganadería y el consejero de Cultura, que tiene responsabilidades en el ámbito económico también. Ahora es pronto para hablar de esas medidas. De acuerdo, damos paso a la consejera. A la consejera. Buenos días. No, no es necesario. Era cómo se explica la reducción de citas en el medio rural y la suspensión de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en los hospitales. Bueno, esto es una cuestión de prioridades y de reorganización y replanificación. Las citas en atención primaria pasan de ser citas presenciales a demanda a ser citas telefónicas, es decir, que una persona que necesite a su médico de familia, a su pediatra, a su enfermera, puede pedir cita con ellos, pero la cita se hará vía telefónica. Valorarán los profesionales qué problema tiene y, en el caso de que fuera necesario, se atenderá o en el centro de salud con las debidas medidas de protección o en su domicilio. En el caso del RECIL, es decir, la receta electrónica, lo que se hace es el paciente llama por teléfono, contacta con sus profesionales, dice lo que necesita, se actualiza automáticamente y, a las 48 horas, las personas pueden recoger sus medicamentos en las diferentes farmacias. Y, en tercer lugar, todas las actividades que sean evidentemente urgentes y no demorables serán atendidas en el centro de salud y con las debidas medidas que hemos establecido de circuitos en cada uno de los centros de salud. En cuanto a los hospitales, lo que se hace es, estamos en un estadio diferente, estamos en una situación de alarma y, por lo tanto, lo que hemos hecho es el plan de contingencias de hospitales, adaptando el cómo tenemos que hacer que el sistema esté organizado para seguir dando respuesta a aquellas enfermedades prevalentes y graves que tenemos que seguir dando respuesta y a los pacientes que tienen coronavirus. Y esto lo que supone es que algunas de las citas programadas serán reprogramadas, tanto en pruebas diagnósticas, tanto en consultas relacionadas con citas de revisiones y demás, y todas, pero serán reprogramadas. Aquellas que no sean reprogramables, es decir, que necesitemos dar una respuesta rápida porque el problema es un problema importante, se seguirá haciendo. Bien, Raquel Abad, Eurovapres. Este sábado veíamos cómo se instalaban carpas y casetas en las inmediaciones de los hospitales Río Ortega y Clínico de Valladolid para establecer un triaje previo y evitar el colapso sanitario. ¿Se va a extender esta medida al resto de hospitales de la comunidad? ¿Cuándo va a comenzar a funcionar y a qué síntomas se van a dar preferencia? Bueno, vamos a ver. El sistema, lo que está claro es lo que se ha repetido ya en múltiples ocasiones, la mejor medida. La medida que de verdad pude parar esto es la medida de contención, de cuarentena social. Esa es la mejor medida. Pero seguiremos teniendo problemas. Si somos capaces de contener, evidentemente, a lo mejor no necesitamos utilizar estos recursos, pero queremos estar preparados. Y estar preparados significa ya construir el posible escenario en el cual necesitemos utilizar este tipo de recursos que se va a instalar en todos los hospitales. Y ahí lo que hace es una distribución entre las personas que acuden al hospital por un problema infeccioso versus las que acuden por otro tipo de problemas y, dentro de los problemas infecciosos, los circuitos que se tienen que establecer. Entonces, lo que trata es de, antes de entrar al propio hospital, que tengamos un triaje previo para poder dirigir bien los diferentes tipos de urgencias que se puedan plantear. Alba Camazón, del diario Punto Es. Trabajadores del 012 aseguraban ayer que no se les había informado de que también atenderían llamadas relativas al coronavirus. ¿Les han informado ya? ¿Se les ha formado al respecto? ¿Los usuarios podrán llamar al 900 222 000 y al 012 indistintamente? El 012 no es un teléfono de gestión de urgencias sanitarias. El teléfono que está establecido es el teléfono para el coronavirus, que es el 900 222 000. Y para las emergencias en general, independientemente, no coronavirus, es el 112. Ambos servicios, ambos los que tienen que dar respuesta, están siendo permanentemente reforzados y formados para mantener la respuesta adecuada. Antonio Vega, de ILEON. Ante la suspensión de consultas sanitarias y el uso de la cita previa telefónica, ¿cómo tienen que proceder los enfermos crónicos que requieren una atención continuada? ¿No temen un colapso de líneas? Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los pacientes que están a domicilio, los pacientes que tienen determinados problemas van a seguir siendo atendidos de la misma manera, lo que sí que nosotros vamos a poner la consulta telefónica inicial para saber, esa persona que está en domicilio, esa persona crónica que necesita algo, vamos a intentar saber ya por qué nos llamen ellos o por qué les llamen de manera programada los propios profesionales, intentar saber cuál es su estado de situación. Pero, evidentemente, nos vamos a seguir preocupando y ocupando de los pacientes crónicos, de los pacientes inmovilizados a domicilio, de los pacientes que tienen problemas importantes. Nuestra atención al coronavirus no nos va a distraer de la atención que necesitan y precisan nuestros otros pacientes y, por eso, tenemos que tener organizado el sistema para seguir dando la atención adecuada a ambas situaciones. La línea 900-222-000 está siendo permanentemente reforzada porque es verdad que ha habido un repunte importantísimo del número de llamadas y, evidentemente, es lo que queremos que suceda porque lo que tenemos que hacer es, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, es quedarnos en nuestras casas y solamente ir al hospital cuando los problemas son graves y, si es posible, siempre que sea posible, mediante alguien que nos haya aconsejado desde el teléfono lo que tenemos que hacer. Martín Díez, de la Gaceta de Salamanca. ¿En caso de necesidad se podría utilizar el nuevo hospital de Salamanca, aunque no esté en funcionamiento? En caso de necesidad vamos a utilizar absolutamente todos los recursos sanitarios a nuestro alcance, los que están en este momento sin uso, los que están siendo usados pero no en su totalidad y, desde luego, públicos y privados. Y he de decir que tanto profesionales como recursos privados se han puesto ya en contacto con nosotros para decir que podemos disponer de ellos. Vamos a utilizarlo todo si lo necesitamos. Gracias. Hemos terminado con las preguntas recibidas. Gracias.